Otro manga que leí durante la pandemia y que ahora tendrá su adaptación al anime, Witch Watch hace poco acaba de anunciar su estreno para abril de 2025 en forma de anime, lo que hasta hace unas semanas era un simple rumor se hizo oficial apenas unos días. El manga de Kenta Shinohara conocido por Skate Dance y Kanata Noastra comenzó su publicación en el sorprendentemente lejano año de 2021, desde entonces el manga ha gozado de popularidad y de hecho sigue publicándose, incluso tuvo un breve crossover con Skate Dance como ya comentamos en el canal. Durante ese tiempo se habló mucho de una adaptación al anime, pero poco se concretó hasta el 18 de agosto de este año, cuando en redes sociales se publicó no solo el primer teaser, sino también un póster, el elenco de voces e incluso el estudio encargado, el ascendente Biburi Animation Studios. Este será su primer gran proyecto en una corta lista de trabajos, esperemos que este anime no termine como un Dead Unlock o la familia Yosakura y que caiga en una plataforma más visible y, ¿por qué no?, que corra con la misma suerte que su colega Skate Dance, eso solo el tiempo lo dirá.